¿Qué tal? Yo soy Alejandro Pineda y le presento las noticias más actualizadas hasta el momento. El presidente de Chiquipeña Nieto inauguró este martes el Tianguis Turístico México 2014 en Cancún, Quintana Roo. En compañía de 18 gobernadores del jefe de gobierno del Distrito Federal, así como de la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Macié, el primer mandatario realizó un recorrido por los pabellones del Tianguis. Por la tarde, a partir de las 17 horas, el jefe del Ejecutivo encabezará la inauguración de obras de infraestructura turística en el malecón Tajamar y visitará el área pública y recreativa de Playa Delfines. El gobierno federal siempre ha aceptado el debate como una obligación democrática, aseguró el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en clara alusión a la propuesta de realizar un debate en torno a la reforma energética. Y creo, y estoy firmemente convencido, como lo está convencido el presidente de la República, que la reforma energética debe de promover un gran debate nacional. Un debate que permita a cada mexicano acercarse de la información relevante en materia de esta transformación y tener una opinión propia. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación publicó los lineamientos para la certificación de evaluadores en educación básica y media superior, conforme a la Ley General del Servicio Profesional Docente. Entre los lineamientos destaca que los servidores públicos serán elegibles una vez que cursen y acrediten el programa de formación que establece el instituto. En el mundo, en Texas, 120 jóvenes fueron hospitalizados en los últimos cinco días por sobredosis de marihuana sintética, conocida como Spice o K2. Los casos se presentaron en Dallas y Austin. Autoridades investigan tanto la procedencia como si el sintético estaba mezclado con alguna otra droga. Y en los deportes, el tenista suizo Roger Federer, número cuatro de la clasificación mundial, anunció a través de su cuenta oficial de Facebook su retiro del Abierto de Madrid, ya que su esposa Mirka dará a luz en los próximos días. Ya está usted informado, lo invito a que esté pendiente de nuestros siguientes cortes informativos de México al Día. ¡Suscríbete al canal!